Sí, aun si se aplicaran políticas aprobadas ya, que no se aplican, superaríamos el 3 grados de aumento de temperatura en este siglo. Pero es que ni se aplican. Y esos 3 grados son absolutamente catastróficos. A lo que vamos camino con lo que sucede actualmente es a superar holgadamente los 5 grados de aumento. ¿Qué es un escenario descrito por Naciones Unidas como un escenario de extinción? No sé si les queda clara esta cuestión. Y si alguien quiere cuestionármela, que me aporte datos y referencias. Porque esto no se puede cuestionar simplemente diciendo que es un catastrofista. Esto es lo que dicen Naciones Unidas y sus informes. Los más respetados y de mayor consenso. Este es un diagrama que es fundamental. Y lo he hecho, yo lo he actualizado. Las líneas azules y rojas más provenientes son añadidas por mí. Este es el diagrama que plantea hacia dónde van las cosas. Que son, bueno, en realidad ni siquiera hacia dónde van, sino a las políticas aprobadas en 2010 y las actuales. Y si siguieran esas líneas, pues seguiríamos esa línea siempre ascendente. Si quisiéramos limitar el crecimiento del aumento de temperatura a 1,5 grados, el decrecimiento en el uso de combustibles debería ser este. Así. Cuanto más avanzamos hacia el desastre, más radical tiene que ser la medida de respuesta. No sé si se entiende esta lógica. Si hubiéramos empezado hace cinco décadas, como ya teníamos los datos para hacer cosas, y no digamos hace tres, no hubiera habido que hacer medidas tan drásticas como serían necesarias ahora, y que por supuesto no se hacen. O sea, tendríamos que estar con una economía de guerra mucho más drástica que la de la COVID o de la Segunda Guerra Mundial. Porque la crisis que afrontamos es mucho más grave que ninguna de esas dos. No sé si tenéis claro eso también. ¿Tenéis claro eso o no tenéis claro? Porque si no, ¿qué movimiento ecologista vamos a tener? Entonces, bueno, si ahora se quisiera evitar, y tenemos hasta 2030, para evitar aumentar más claramente más de 1,5 grados, habría que plantearse una economía de guerra y de una emergencia global, que de hecho se ha declarado de todas partes, pero no se hace nada. Todo el mundo ha dicho que hay una emergencia climática, pero no se hace nada. Más que aumentar lo que la causa. No sé si tenéis clara esta cuestión. Bueno, entonces, frente a esto, han ido surgiendo una nueva vía judicial. Los juicios climáticos ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Contra la inacción o acción criminal de los Estados. Entonces, lo que sentó un nuevo precedente es que un juicio, se presentó por parte de, promovido por seis niños portugueses, que quizá lo habréis oído en la, porque por fin ha salido ya en televisión recientemente, que es increíble el silencio que se causa en los medios sobre este tipo de cuestiones. Pero hace poco salió, porque hubo la vista de ese juicio, ¿no? Seis niños portugueses que han llevado a juicio a 33 estados, de los 46 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, por inacción ante el Tribunal. Lo importante de eso es que es hasta donde yo sé la primera vez que se ha podido presentar, y se ha admitido a trámite, un pleito de este tipo sin pasar antes por instancias nacionales. Normalmente se te pide que pases por instancias nacionales. Tendrías que agotar las instancias hasta el Tribunal Supremo de cada país. Pero no, ellos fueron directamente contra los 33 países, directamente ante Estrasburgo y se ha admitido a trámite. Eso ha abierto una vía nueva. Ahora bien, ahora mismo hay en lista de espera diez juicios climáticos de ese tipo. Tres que van a tener sentencia conjunta de forma inminente y va a ser histórica e importantísima. Guardar bien en la cabeza lo que se estoy diciendo. De aquí a un mes o dos, espero, habrá sentencia de Estrasburgo sobre el pleito, no solo de los portugueses, sino otros dos que están acumulados. Y hay en lista de espera otros siete, pendientes de que ese se dictamine, para ver qué se hace con el resto. Y luego ya vendrán los que están, este como este que estoy interponiendo yo. Hay más, ¿no? Porque este que está interponiendo yo, os lo comentaré, pues nos lo están de momento bloqueando, diciendo que no demostramos suficientemente ser víctimas. Porque en Estrasburgo tienes que ser víctima tú. No basta defender una causa general. Tienes que demostrar que tú, que se están vulnerando tus derechos humanos como demandante. Entonces, la sentencia que hay ahora, sobre estos tres primeros pleitos que se van a decaminar conjuntamente, va a ser crucial a la hora de ver si tenemos ahí una vía real o no. Si el tribunal va a pringarse ante la emergencia radical en la que estamos y que estos juicios deberían ser la vía de atajar a nivel internacional la globalidad del problema y no ir árbol por árbol. O si no, o si el tribunal va a seguir la inacción criminal de los estados y se nos va a cerrar esa puerta o no. Esto lo vamos a saber pronto. En función de eso, pues también tendremos que reforzar y reformular la demanda ya presentada, sobre el tema que a continuación voy a detallar, para demostrar el estatuto de víctima. En fin. Bueno, entonces, como decía, mientras de los subsidios a los combustibles fósiles siguen aumentando, del principal problema, que ahora os voy a explicar y demostrar por qué es el principal, ni se habla la industria alimentaria. Reconocida abrumadoramente en todos esos, no se os olvidaré, porque el informe inglés es la única copia que tengo, no se os olvidaré luego a olvidármelo. Que es reconocida abrumadoramente en los informes internacionales como la más devastadora de las industrias y principal causa de todos los problemas, lo digo con mayúsculas, luego eres por qué. Entonces, creé un grupo de trabajo hace más de un año, a raíz de una charla que di en un congreso de abogados de derechos animales, donde, bueno, intenté crear un grupo de trabajo con abogados para ver cómo enfocar una acción al más alto nivel internacional, de la cual surgió la idea de hacerlo ante todo el artículo. El grupo de trabajo se llamaba Holocausto Planetario. Y luego, pues también a raíz de eso, creé esta iniciativa, Futuros Vivibles, donde enmarco esta acción. Esta demanda contra los 46 estados del Convenio Europeo de Derechos Humanos por promover la industria reconocida como responsable de al menos el 80% de los problemas causados por la industria alimentaria en su conjunto y en todos los órdenes. La literatura sobre este tema tiene, pues también, cinco o seis décadas, pero hay un texto seminal que es el que lo puso un poco en la arena pública del debate, que fue el informe de FAO, la entidad de Naciones Unidas sobre Agricultura y Alimentación, Agricultural, Food and Agriculture Organization. En 2006, FAO sacó un voluminoso informe titulado La larga sombra del ganado, en inglés, Livestock, Downshadow, donde exponía con mucho detalle la enormidad de impactos devastadores de la ganadería mundial. Y a partir de ahí ha proliferado un auténtico boom de centenares de informes científicos del más alto perfil que han explorado multitud de las enormes facetas de este problema descomunal inconcebible. Ha habido incluso películas que tengo listadas en el informe, que insisto, aunque esté en inglés, al final de las 200 referencias de textos, hay un listado de películas sobre el tema y de libros desde los años 60 hasta hoy, pues como esta, bastante reciente, que os recomiendo vivamente ver, podéis encontrarla en YouTube, en Traducida al Español, Comiendo Nuestro Camino a la Extinción, donde resume, se deja fuera aquí la parte del holocausto animal, pero resume los impactos ambientales en parte en la salud, hay otros documentales más sobre el impacto en la salud y demás. En fin, ha habido de verdad una cantidad abrumadora de materiales que me sorprendió sobre todo en la medida de que realmente esto sigue siendo el gran desconocido de los problemas globales. Esto, ¿no? Tenemos 20.000 campos de concentración de animales en España, o más, 20 y tantos mil. 3.000 de ellas macro, pero en otros países del mundo, bueno, lo macro ya alcanza unas dimensiones como estas, ¿no? De Texas, o de Brasil, de Australia, o ya China, como siempre, no va más con esta macro granja para 2 millones de cerdos en rascacielos. Bien, la alimentación humana, desde el neolítico hasta hoy, pero sobre todo con la industrialización en el siglo XX, con la mal llamada revolución verde y azul y blanca, es el epicentro de la emergencia climática, de la crisis de biodiversidad, de la regulación de ecosistemas, de cruce de límites planetarios, de extinciones masivas, de polución, de océanos muertos, de deforestación, ahora veremos por qué. Es, por supuesto, el epicentro de los locos autoanimados. Es el epicentro de problemas de salud humana y también de explotación de recursos hídricos, de desigualdad humana y de conflicto. Y, bueno, está el problema del desecho. El hecho de que se deseche un tercio de la comida que se produce mundialmente, que es un tema de una gravedad extrema. Creo que, en parte, también está ligado a la gran deslocalización excesiva y radical deslocalización de toda la producción de alimentos de origen animal. Entonces, yo planteo, porque este informe va a crear una visión integrada del problema, ¿no? Planteo que hay cinco grandes factores de la huella de extinción, que deberíamos llamarla, ¿no? El cambio climático, biodiversidad y salud planetaria, agua, desigualdad y conflicto, salud humana, holocausto animal. Todos están absolutamente entrelazados, es imposible separarlos. Luego veremos por qué. Entonces, ahora me meteré en los datos, ¿no? Y los datos están todos referenciados con los informes que los analizan y contrastan informes e ido a las fuentes primarias, etc., en el informe completo en inglés. Veremos por qué es la principal causa de cambio climático, de extinciones masivas, por el cuento de abuso animal, pues es que rara vez se contrastan los datos reales de ello, de problemas de salud humana y también de desigualdad. En cambio climático, y este es un tema que, en fin, es increíblemente llamativo, aunque no mucha gente conoce, ¿no? Ahora ni siquiera voy a referirme a lo que llamo las IAEA, que es, como denomino, a la industria alimentaria de explotación animal en su conjunto y que incluiría acuicultura y, en fin, toda la explotación animal. Lo voy a centrar en el ganado. La ganadería mundial genera más emisiones de gases de efecto invernadero que todo el transporte mundial. Este es un dato abrumadoramente establecido desde ese informe, incluso antes de ese informe de FAO de 2006. Y ha habido cifras muy variables al respecto. El informe de 2006 de FAO daba el 18% de todas las emisiones procedentes del ganado. Esto tiene que ver con que no solo, o sea, no estamos hablando solo de que sea, yo que sé, de la maquinaria o del transporte, no, es que el propio ganado produce una cantidad enorme de metano por su digestión, los rumiantes, ¿no? Y los abonos producen unas cantidades ingentes de óxido. Nitros oxido, óxido nitrógeno, en español no sé cómo se llama. Bueno, ahora lo introducimos. En fin, de gases que son mucho más potentes que el CO2, aunque duran menos en la atmósfera. Entonces es una maquinaria por sí sola, independiente de los combustibles fósiles, inconcebiblemente grande de producción de gases de efecto invernadero. Pero es que hay informes, como el de Kutland y Anhang del 2009, que situaba el ganado como responsable del 51%. E incluso hay otro de Cyrus Rao del 2000, creo, de 21 o 19, que llega al extremo de decir que es responsable del 86%. Bueno, esto no es tan disparatado si consideramos una cuestión extremadamente relevante, que es que va indicado a lo que voy a contar a continuación. Tengo que explicarlo para que se entienda. La agricultura mundial, o sea, el 80% de la agricultura mundial es para alimentar animales, los animales de esos campos de concentración. 80%. Bueno, hay informes que dicen 77, aquí también hay fuentes que contrastar, pero en fin, grosso modo. Esto significa un tercio por cien de la superficie terrestre. Estamos hablando de una cosa, de unas dimensiones absolutamente inconcebibles. Esa es la superficie terrestre que ocupamos con cultivos y pastos para alimentar el ganado mundial. Estos ecosistemas están totalmente degradados y destruidos, por eso el ganado mundial es la principal fuente de extinciones masivas y de destrucción de ecosistemas, con enorme diferencia. Pero no solo, la contaminación que producen los nitratos, los abonos, los pesticidas y los purines, relativos a los cultivos y las granjas, toda esta cuestión, es con enorme diferencia la principal fuente de contaminación radical del planeta, que existe y ha existido históricamente. Esto, lo violeta, podéis imaginaros, es lo que ocupamos, que es casi en su totalidad, pastos y cultivos. Para el ganado en su inmensa mayor parte. O sea, el disparate de esta cuestión es que para alimentar a los 80.000 millones de animales de lo que llamo el holocausto planetario, estamos destruyendo el ecosistema terrestre. Bien, entonces, esto conecta con lo anterior, en el sentido de que la principal medida que se plantea contra el cambio climático en realidad es lo que se llama nature-based solutions, soluciones basadas en la naturaleza, que quiere decir la absorción de carbono que realizan ecosistemas no degradados, sobre todo los bosques y los aceridos. ¿Vale? Entonces, si se restauran las 4.000 millones de hectáreas que se usan ahora mismo para alimentar ganado, eso aportaría la mayor cantidad inmediata de soluciones al cambio climático. Y de ahí vienen esas cifras de que es responsable del 86% de causas del cambio climático. No sé si se entiende el argumento. Bien, entonces, por seguir aportando datos de este enorme problema, según los informes, entre el 41% y el 91% de la deforestación tropical y de la Amazonía es para alimentar ganado. O sea, la principal con enorme diferencia fuente de esto en la Amazonía, en todos los trópicos, sobre todo en la Amazonía, es para alimentar ganado. O sea, aquí veis lo rosa, es todo lo que se está destruyendo de la selva amazónica. La inmensa mayor parte de esa destrucción es para crear pastos para ganado. Que acaba por lo general en Europa, en países ricos. Los países ricos somos la causa de todo esto. Nosotros somos la causa de todo esto. Nuestra maldita alimentación es la causa de todo esto. ¿Vale? Y las leyes europeas no están protegiendo nada de todo esto. Otro enorme problema, es que son unas dimensiones difíciles de imaginar. Otro problema, las zonas muertas en los océanos por eutrofización. Conocéis el problema del Mar Menor, me imagino, ¿no? Y la fantástica iniciativa que se ha logrado de la ILP, que le ha dado un estatuto jurídico, como persona jurídica al Mar Menor, promovida por María Teresa Vicente, que acabo de conocer en Madrid, en unas jornadas que ha habido. Profesora de Murcia, que ha surgido un enorme movimiento social, que ha conseguido que se le dé estatuto jurídico, de persona jurídica defendible ante los tribunales al Mar Menor. El Mar Menor es de las más pequeñitas, insignificantes, con todo lo enorme, que es el problema, para que entendáis, la dimensión global de las 700 zonas muertas de océanos que hay causadas por la eutrofización y la hipoxia. Causada por, sobre todo, fertilizantes mundiales que acaban en los océanos, cuya principal causa, repito, es la agricultura animal, para alimentar animales. Aquí tenéis, por ejemplo, la enorme zona muerta en el Golfo de México, miles de kilómetros. Aquí tenéis el malvado, el mártico en Europa. 700 zonas de momento cuantificadas. No sé si empecéis a cobrar una vaga idea de la dimensión inconcebible del problema. Esto también, por supuesto, está eliminando recursos naturales para absorber el carbono delirante que estamos produciendo en la atmósfera. Mar Menor. Aquí también, o sea, en Europa también. O sea, no os penséis que en Europa es maravilloso todo. 70% de la agricultura es para alimentar animales, en los campos de concentración. Porque además se da el hecho de que cuanto más rica y democrática, entre comillas, es una sociedad, más los animales están en campos de concentración, en ganadería industrial. Pero no os penséis que la ganadería extensiva es la respuesta. La ganadería extensiva es una destrucción ambiental apabullante la que crea. De degradación de ecosistemas, de emisión de gases de efecto invernadero, de los románticos, etc. Ese es uno de los mitos que hay que cuestionarse. Y que desde los movimientos ecologistas no nos podemos permitir el lujo de defender la ganadería extensiva. Lo siento mucho, pero no. Para empezar, porque además, es que eso no podría alimentar, ni mucho menos, a una población mundial que ha ido emergiendo en el siglo XX de la mano de la ganadería industrial y de la agricultura intensiva. Nuestra superpoblación delirante ha surgido de la mano de la ganadería industrial, del holocausto animal y de la agricultura intensiva. No hay forma de alimentar a 8.000 millones y mucho menos 10.000 o 12.000 millones de humanos si eliminamos la agricultura intensiva. O sea, para plantearse una transición agroecológica que, desde luego, habrá que hacer, eso implica una transición también demográfica, que es el tabú, de la que tampoco nadie quiere hablar. Luego volveremos sobre eso, ¿no? Entonces, aquí tenéis un mapa de datadista, que es una fuente que os recomiendo mucho consultar, con las 3.000 macrogranjas. Claro, hay gente que dice que no existen las macrogranjas porque no tienes ese término en la RAE. Sí, claro. En fin, 3.000 macrogranjas en España. Somos lo peor en Europa, con gran diferencia. Además, por cierto, 90 millones de animales en jaulas. Nos llevamos la palma de animales que viven toda su vida en jaulas, jaulas del tamaño de sus cuerpos. Aquí tenéis el zoom en nuestra zona. Porque, claro, aquí tenemos ese epicentro del holocausto animal que es el pozo. Aquí veis, ¿no? Es Lorca, es uno de los municipios de España con más concentración de macrogranjas y toda la zona que está suministrando animales a la fábrica del pozo. Claro, esto se traduce en muchas cosas distintas, más allá de los campos de concentración de animal. Tiene que ver con, por supuesto, toda la contaminación de aguas, explotación y agotamiento de acuíferos, pero también contaminación de acuíferos causadas tanto por los purines de las granjas como por los fertilizantes de los cultivos. Claro, esos cultivos van a todas partes, pero globalmente son sobre todo para animales. Tenemos aquí en Guarcaloera la asociación, que es una de las que hay en este movimiento, stock ganadería industrial, que tiene dimensión, y que hay en otros países de Europa también, nacional. Este es otro de los mapas, que es del informe de Greenpeace de macrogranjas del 2021, donde veis las zonas de... el 24% de nuestro territorio está en zonas vulnerables a contaminación de nitratos, que ha mencionado antes Susana. Si hacemos tum en esta zona, pues veis la cantidad de puntitos rojos que hay, sobre todo en el Mar Menor, pero también aquí, como ha mencionado antes también Susana, en la desimpecudada de la Almanzora, y en Vallabona, y también en... aquí... y también en estas zonas de... esto sería... en la zona de Águilas, la zona de Cabocope, alta concentración de nitratos, y por supuesto, la zona del Mar Menor. Aquí tenéis otro de los mapas del tatadista, de esa base de datos tan importante, contaminación de acuíferos por cloruros, en este caso. En este caso, veis que todos estos acuíferos que han sido agotados, y que el agua salina también entra. O estos otros de nutrientes. Aquí veis también, esto es el municipio de Huercal. Y aquí estamos nosotros ahora. Cuevas. Punto negro. En fin, ahora vamos al epicentro de lo que nadie quiere hablar nunca, que es el holocausto animal. Hay, según las cifras más contrastadas, unos 80.000 millones de seres tan sintientes como vosotros y como yo. Según la ciencia actual y la filosofía actual. Porque eso ha cambiado mucho, ¿no? La visión de las cosas. En, bueno, el 70-80% de esos 80.000 millones están en campos de concentración. Los otros son extensivos. En la edad extensiva. Y diez veces más en acuicultura y pesca. Ahí ya se cuenta por millones de toneladas. Sumando cifras he calculado unos 100 billones exterminados en el último siglo. Cien billones. Cien billones. Bien. En fin, no sé quién tendrá dudas de que las ganancias industriales son absolutamente incompatibles con cualquier concepto, por vago que sea, por insuficiente que sea, de bienestar animal. Por multitud de factores de confinamiento, extremo hacinamiento, explotación radical, motivo por el cual se les da cantidades astronómicas de antibióticos, que como veremos después, cuando hablemos del capítulo de salud humana, es lo que está creando la mayor fuente de resistencia antimicrobiana de la actualidad. Mutilaciones sistemáticas, cada uno de los dos, de por vida, sin anestesia, etc. Protegidas, claro, está por el secretismo que todos los estados amparan a estas industrias. En los anglosajones se denominan ACAC, las leyes que protegen a estas industrias. Pero en todos los países aquí también. O sea, tú entras a grabar en una fábrica y te expones a leyes terroristas, básicamente. Entonces, hay un velo de secretismo que permite que efectivamente en sociedades ricas y democráticas como las nuestras, donde este tema es un tabú, porque en realidad, bueno, queremos mucho a nuestras mascotas, pero luego el ganado no existe, ¿no? Permite que haya, lo que llama un autor a Pamela Fiberostov, disociación cognitiva, ¿no? Que parece que no existen los animales de granja, ¿no? Tú compras tu paquetito perfectamente plastificado en el supermercado, te da igual de dónde viene y lo que hay detrás. Eso viene como, yo vivo del cielo, ¿verdad? Pero tú quieres mucho a tu perrito, eso sí. ¿No os llama la atención esa contradicción? Porque es que os creéis que un cerdo de una granja es menos inciente que vuestro perrito. Porque no es así. Y la ciencia lo confirma abrumadoramente. Hay una auténtica revolución científica ahora mismo exponiendo y desgranando la inteligencia animal, pero no sólo de perros y gatos, no sólo de vacas y cerdos, no sólo de pollos y peces, sino, bueno, de moluscos, de plantas, de bacterias, de protoxistas, de hongos. O sea, el concepto de inteligencia está siendo revolucionado en forma legal, es uno de los temas filosóficos que yo trabajo a fondo. Entonces, en fin, los paradigmas de los que venimos se han pulverizado a nivel filosófico-científico hace mucho tiempo, pero la economía sigue en la misma fase, de explotarlo todo, aun cuando sabemos, desde el año 72 como mínimo, que esa explotación nos lleva al abismo inminente. Holocausto planetario, es como yo lo llamo. O sea, para mí esto es simplemente decir las cosas lo que son y dejarnos de eufemismos aberrantes. Si hay tiempo, muestro un pequeño vídeo. Pero bueno, en fin, 200 millones de animales son exterminados al día en campos de concentración exterminio. 200 millones, cada tres días, más que todos los humanos muertos en guerras en la historia entera. Esta es la dimensión del holocausto planetario. Pero lo que es muy importante ver, ya que hay mucha gente que eso no le importa, que sea el mayor crimen de la historia, es que ese es el epicentro de la crisis climática. Lo repito, para alimentar a esos animales estamos destruyendo la Tierra y con ello lo contaminamos todo. Y es, como veremos a continuación, la mayor fuente de problemas de salud humana. Entonces, creando ese imperio del sufrimiento animal, nos hemos llevado a nosotras al abismo. Eso es lo que hay que atar todos los cabos y entenderlo muy bien. 90 millones de animales en España pasan su vida entera así. Vacas, gallinas, cerdos. Tan sintientes como cualquiera de vosotros, os lo puedo asegurar. Científicamente demostrado. De hecho, diría que más sintientes, porque si hay un ser insensible ahora mismo en la zona de la Tierra, es el humano industrializado que vive solo en sus paranoias y en su atrofia y en su vida sedentaria. Este es un diagrama que he hecho de las cifras del holocausto. Ese delirio que hace que, si os fijáis, normalmente solo se habla de los puntitos más pequeños. Esto es como yo a mí que me encantaba la astronomía, me recuerda a los tamaños de las estrellas. Que pesaba la Tierra, pero luego Júpiter y luego el Sol. Y luego hay estrellas mucho más grandes que el Sol. Pues esto es lo mismo. Se suele hablar de esto. Aquí tenéis la población humana, animales de caza, mascotas, tráfico de animales salvajes, animales de laboratorio, entretenimiento. Bueno, haciendo una extrapolación grosso modo de las cantidades, esto es más bien los animales de explotación en la ganadería. Pero es que el delirio ya completo es cuando vemos que el 70-80% de la agricultura mundial, que es esta pelota todavía mucho mayor, esa destrucción de los ecosistemas terrestres al completo, es para alimentar a esa enormidad de 80.000 millones de animales en campos de concentración. Pero es que no solo, es que resulta que la mitad, más o menos, de la pesca mundial y la agricultura mundial también es para alimentar el ganado. O sea, porque la pesca en sí es también la mayor fuente de destrucción de ecosistemas marinos. Y es también, o sea, esto la incluye la demanda a la pesca y la agricultura. La agricultura a nivel de explotación animal, pues es igualmente devastadora. Pero es que todo ello es, digamos que el ganado es un lodo que concentra toda la mierda. Esto es lo que decía un escritor judío, ganador del premio Nobel. En relación con los animales, todo el mundo es un nazi. Para ello eso es una edad de Treblinka. Treblinka era el segundo campo de concentración más grande que hubo después de Auschwitz. Bueno, voy a ir para adelante porque si no, no nos da tiempo. Voy a intentar llegar a las conclusiones. Entonces, lo que hay que entender es un poco esto. Y sobre esto abundan también mucho los informes climáticos, los informes de biodiversidad. El hecho, y esto lo argumento en la demanda, el hecho de que no hay salud humana que valga, no le damos a este tema, sin salud de los ecosistemas. No hay salud de los ecosistemas sin salud animal. Todo ello está totalmente entrelazado. ¿Qué clase de salud animal puede haber en la ganadería? Ninguna, ninguna. Ni por lo tanto salud humana. Entonces, el holocausto universal es el epicentro del ecocidio y también del genocidio humano, que es el que voy a hablar a continuación y a ver si puedo resumir ya. Me quedaría muchísimo más por decir, pero bueno. Ya os habría asustado bastantes. Salud. Esto es importantísimo comentarlo. Vamos a ver. Esto también está muy referenciado en el informe. No sé si por dónde va la copia por ahí circulando, que no se os olvide pasarla. También, abrumadoramente, en multitud de informes y distintos sobre el tema de salud, incluidos los del IPTES de Naciones Unidas sobre pandemias, la fuente de la práctica totalidad de pandemias de la historia es la explotación animal y de los ecosistemas. No tengáis la menor duda al respecto. O es directamente por el ganado como intermediación con animales salvajes, o es el tráfico de animales salvajes, como quizá fue con la COVID, o es la disolución de ecosistemas para, sobre todo, alimentar animales, aparte de construir infraestructuras, minería y todo lo demás. Esas son las fuentes de las pandemias de la historia. Todas. Todas. Pero no solo las pandemias. El 71% de las enfermedades humanas es de origen zoonótico, o sea, animal. Mismo origen. Explotación animal y de ecosistemas. 75% de enfermedades humanas. Pero no solo. Lo he dicho antes. El 80% de los antibióticos se usan en las granjas a nivel mundial. De ahí está viniendo la que se reconoce. No sé si habéis oído hablar de la resistencia antimicrobiana, las superbacterias. Que la ciencia actual está alarmada porque se piensa que es la superpandemia que se nos viene encima en dos décadas. Como máximo. Porque ya hay cada vez más antibióticos que no funcionan. Y en 2050 se prevé que no haya ningún antibiótico que funcione. Ninguno. El 80% de esa resistencia viene de las granjas. Que es donde se atiborra a los animales de antibióticos por las condiciones infernales de su vida. Y para producirlas. En fin. Y por si faltara todavía cosas. De los informes que he citado también en este informe. Por ejemplo, el Global World of Disease. Un informe más respetado sobre la carga de enfermedad global. 11,5 millones de muertes por año. Doble que toda la COVID. Atribuibles a dieta insana con exceso de producto animal y sodio. Y carencia de vegetales y frutas. Dos millones atribuibles a carne y lácteos. Los lácteos no os creáis que es que es mejor que la carne. Para los animales incluso peor. Para el medio ambiente y la salud también. Y huevos. Todo. Va en el mismo saco. Un millón a carne roja solamente. O sea, de esto, ¿quién habla en los medios de comunicación? Estamos hablando de que esto equivaldría a tener dos o más bien diez ataques del 11S por día. ¿Quién habla de esto en los medios de comunicación? Nadie, ¿no? Esta es la pandemia global número uno. La alimentación. ¿Qué pasa? Que en Estados Unidos, por ejemplo, ¿quién financia la Asociación del Cáncer, del Diabetes y del Corazón? Las industrias cárnicas. Fíjate tú por dónde. Eso lo tenéis en un documental que está listado en el informe, What the Health, donde veis cómo la industria cárnica financia las asociaciones de la salud. Por lo menos en Estados Unidos. En fin. Y por intentar cerrar, y ya voy, quedaría mucho que bueno. La agricultura animal utiliza cerca del 70%, hablando de contaminación y explotación de agua. 70% del agua dulce consumida en el mundo. A nivel de desigualdad humana es un tema aún más complejo que intentaré mencionar brevemente. Por ejemplo, el hecho de que hay cultivos para el ganado global, de toda esa desmesura de cultivos para alimentar ganado, que se hacen en países pobres, donde la gente local no tiene acceso a esos cultivos. Se hacen para alimentar el ganado que nos comemos en los países ricos. ¿Qué os parece esto a nivel de desigualdad global, por ejemplo? ¿Qué os parece esto a nivel de la inseguridad alimentaria que va a haber con el cambio climático cuando 3.500 millones de personas que viven en zonas sujetas a desertificación no puedan comer? Pero estemos intentando alimentar el ganado de los ricos en esos países, donde ya tampoco se les va a poder alimentar, porque no va a haber cultivo alguno para eso. O sea, la amenaza de este sistema alimentario para la seguridad alimentaria global es absoluta. Pero, ¿qué pasa? Que es un enorme negocio. Nada de esto se hace por necesidad alimentaria. Se hace porque es un enorme negocio. Negocio múltiple. El negocio de los cultivos, el negocio de los fármacos para animales y de los pesticidas y de los nutrientes y de los... Y el negocio de los fármacos para humanos enfermos a base de comer carne. En fin, por todo ello, no me da tiempo ya a decir más, pero... Por eso, esta abogadora cantidad de informes plantean que la transición, tanto como sea posible, a dietas vegetales, sobre todo en los países blancos, es la medida más ineludible, urgente, necesaria, si quisiéramos evitar una catástrofe climática, entre otras cosas. O sea, ya de resolver de golpe un montón de problemas más. ¿Qué pasa al que de este tema no habla nadie? ¿Qué tal si lo vamos hablando en vez de eludirlo? Os propongo que sea un tema central de nuestros debates, y quiero proponer unas jornadas el año que viene de encuentro, de debate interno, del movimiento, de redimensionar el movimiento. De poner el énfasis en las cosas que hay que ponerlas, porque este es un tema, además, que podemos cambiar cada una. Con nuestra puñetera dieta. Entonces, porque los gobiernos no lo van a hacer, eso os lo puedo asegurar, aunque habrá que dar muchísima guerra, mucho más de la que se da. ¿Quién está dando batalla por esto? Futuro vegetal ahora mismo en España. Es el único movimiento que está dando el callo por esto. Hay informes de Greenpeace que van a esa línea, pero bueno, a nivel mediático no se oye nada. Este tema es el tabú. Intocable en España, ¿no? Pues no puede ser. Este tema hay que tocarlo, hay que tocar el decrecimiento. No se puede resolver el problema de combustibles fósiles con las renovables, que nos estamos cargando, además, España con las renovables. Y tercero, el tema tabú de la población. ¿Qué pasa si empezamos a dejar de pensar que esto de tener hijos es la panacea de nuestras vidas? ¿Qué pasa si defendemos y nos damos cuenta de que defender la diversidad sexual es un tema ecológico fundamental? De que no podemos seguir defendiendo a la familia heteropatriarcal numerosa y subvencionarla estatalmente, que eso nos lleva al suicidio colectivo. ¿Qué tal si ponemos estos temas en el centro del debate ecológico? Porque si no lo ponemos, amigos, nos vamos al carajo, pero ya. Ya. Y es que además nos vamos a ir al carajo, porque nada va en otra dirección. Entonces, lo que yo os propongo de un cambio... Yo, mirad, yo no solo ya defiendo transiciones agroecológicas, sino directamente me voy más allá a lo que creo que ha sido la única forma sostenible, y a decirlo con esto, de vivir, del Sapiens, que es el 99% de nuestra historia donde hemos sido recolectores nomadas. Claro, con un millón de población global. Un millón. Es la única época, 99% de nuestra historia, donde hemos tenido una relación no devastadora con la biosfera. Ojo al dato. Entonces, bueno, como es posible que lleguemos a eso sí o sí, con la extinción que se nos viene encima, y que la única manera de sobrevivir en el infierro climático que se viene, sea volviendo a recuperar nuestras capacidades corporales de vivir en la naturaleza, aprendiendo de las sociedades recolectoras que quedan por el mundo, pues bueno, os recomiendo mucho que hablemos de estos temas, y os compartiré mis prácticas, estoy aprendiendo recolección, a vivir al aire libre, a vivir sin casa, a vivir sin nada. Y mientras tanto, eso sí, insisto, la medida más potente que nadie puede hacer es transicionar lo más que pueda, y no es tan difícil. Te sienta fenomenal además. Las dietas vegetales, aquí veis en este gráfico, del informe de Strykman, de 2018, donde el impacto de beneficios, en este caso para mitigar solo gases de efecto invernadero de la dieta vegana, es muchísimo mayor que la que hay debajo de todo, que es la mediterránea, que ya se supone que es muy buena. La mediterránea se supone que es muy buena. Bueno, pues fijaros la diferencia. Cuanto más, esto lo dice el informe de consumo y acero de Naciones Unidas de 2010, que cito ahí, la única solución, dice literalmente, es, como dice, away from animal products, lo más lejos posible de productos animales. Esto dice el informe de consumo de Naciones Unidas de 2010. Para el...